Ya escucharon a Zapatero, íbamos a ganar las elecciones por sorpresa. Todo el mundo estaba asustado, porque por sorpresa ganaron las elecciones cuando hubo un atentado que murieron 192 personas. Por sorpresa ganaron las elecciones del 23 de julio cuando dieron un puchero. Y ahora Zapatero, que tanto te reías, ni con pucheros ya ganáis, ni con pucheros. Los únicos pucheros son las lágrimas que cayeron ayer en Cerraz. Porque el batacazo del Partido Socialista en Galicia es histórico, amigos. Hoy es un día grande porque empieza la reconquista del poder. Sánchez está más débil hoy que el pasado viernes. Y vemos a un Sánchez directamente desmoronado. A un Sánchez, amigos, que ni siquiera fue a Ferraz. Hundido, acabado, ocultado en Moncloa. Y ahora con unas prisas terribles por aprobar la amnistía que ve que es su auténtica espada de Damocles. Y ojo, que las elecciones europeas pueden ser definitivas. Unas elecciones gallegas donde vimos como el Partido Popular directamente revalidó la mayoría absoluta. Atención, cinco mayorías absolutas. Y un Partido Socialista patético con un presidente del gobierno poniendo todos los medios de comunicación. Todos, abrían todos los grandes canales de televisión con la líder del BNG. Toda la bruneta y benéutica de la izquierda diciendo que la líder del BNG era más o menos Blancanieves. Cuando es una marxista, maoísta, directamente independentista. Lo peor, que ni siquiera habla español. Y luego, algunos hablan de que ha habido mucho voto de los independentistas. Pero si es que Pedro Sánchez no ha hecho campaña por el Partido Socialista. Es que Pedro Sánchez ha hecho campaña directamente por el Partido Nacionalista Gallego. Por el Partido Nacionalista Gallego. Yo si fuera militante del PSOE me sentiría avergonzado de estar ahí trabajando para que el líder supremo, y en vez de apoyar a nuestro líder, apoye a un independentista. Pero es que a Sánchez lo que le interesaba no era el Partido Socialista. Directamente era de bancar al Partido Popular, como fuera. Y si para ello tenía que poner todos los medios, si para ello tenía que fortalecer al Partido Nacionalista Gallego, lo iba a hacer. Y de hecho lo hizo. Y de hecho, ahí está el batacazo. El batacazo del Partido Socialista. Que desgraciadamente ya los votantes del Partido Socialista empiezan a votar a formaciones. Atención, la degeneración del sanchismo. Empiezan a votar a formaciones independentistas. Hay trasbases de algunos a otros. Nunca se había visto esto. Y la situación se le pone muy grave a Pedro Sánchez. Vamos a analizar, en un vídeo que van a ver todos ustedes, pues qué fueron esas elecciones gallegas donde vemos desde el triunfo del señor Rueda hasta el fracaso total de Doña Rogelia y de Podemos. Veanlo. Tras conocer los resultados electorales de Galicia en los que el PP mantiene la mayoría absoluta y BNGA asciende a 25 escaños, los partidos políticos han valorado cómo les ha ido esta jornada electoral. Desde PP han celebrado la victoria a pesar de perder dos escaños desde los pasados comicios. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros, ni para los demás. BNGA también ha valorado positivamente su extenso de 19 a 25 escaños, colocándose como la segunda fuerza política. Sabemos que los grandes cambios no son fáciles, sabemos que hay que pelearlo, y hoy se tenemos más fuerza para seguir peleando. Por su parte, PSOE ha lamentado su caída de 14 a 9 escaños. Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas o mandato de las urnas. Hoy no obtivemos los resultados que agardábamos, y debo decirlo así, sin paliativos. Vox y Sumar no han conseguido entrar al gobierno de la asunta. Sin embargo, la sorpresa de la noche la ha dado democracia urenzana, que ha logrado entrar con un escaño. Además de no ser un buen resultado para Vox, yo quiero afirmar con contundencia que tampoco es un buen resultado para España. Nosotros no podemos felicitarnos, ni podemos felicitar en el día de hoy. Hicieron unos malos resultados en paliativos. Tal vez Sumar Galicia en este sentido no fue capaz, en este poco tiempo que tivemos de alcanzar los objetivos que nos tiñamos postos por diante. De esta manera, los populares han logrado su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, pese al ascenso del VNGA, que tampoco lograría sumar con el PSOE, que ha perdido votos en el Parlamento gallego. Pues un resumen de lo que pasó ayer. Un día, amigos, era Sánchez y Yolanda Díaz. Habían previsto esto que fuera un auténtico referéndum para el señor Fijo y el referéndum se le ha convertido como un mumerán en un referéndum a la amnistía de Sánchez. Y ojo, que en el Partido Socialista están que trinan, están que trinan. Dicen, la amnistía directamente está descomponiendo el partido. Y es cierto, la amnistía está descomponiendo el partido. Hasta tal punto que Sánchez ha dicho que se apruebe rápido, rápido la amnistía, que el desgaste no se puede aguantar ya. Atención, que la situación se le complica por instante. Vamos a hacer un resumen de cómo está en este momento Sánchez. El poder territorial de Sánchez está temblando. En Galicia ha sido directamente arrasado. En el resto de España prácticamente igual. Salvo Castilla-La Mancha, que ganó por 300 votos. Por nada, prácticamente. En las elecciones nacionales, pues ganó, ya saben, con el puchero y la alianza de todos los grupos políticos de la izquierda, de la extrema izquierda y de la extrema derecha. La situación es la siguiente. No tiene presupuestos. Cada vez que tiene que aprobar una ley, va a ser un auténtico calvario. La amnistía ya se ha dicho Europa que se la va a tumbar. Y por lo tanto, esto pone ya en alerta a todos los antisanchistas por una sencilla razón. Porque se quedan sin partido socialista. Después de Sánchez habrá la nada directamente, amigos. Después de Sánchez no habrá nada. Pero todavía hay radicales, sectarios, que están defendiendo el sanchismo como pueden. Son esos estómagos agradecidos que van a defender y decir cualquier cosa con tal de justificar lo injustificable que es Sánchez. En este caso tenemos al hombre de Atapuerca, amigos. El hombre de Atapuerca que es un personaje donde los haya. Ha llegado a decir que ¿por qué no deja al Partido Popular aprobar la amnistía? ¿Por qué? Así directamente nos ahorramos todos los indultos que tendríamos que hacer. Los indultos generales. Que se aproba una amnistía, que se haga una ley directamente que diga que perdonamos las penas a todos aquellos que tienen un golpe de Estado y que lo dejen. Y así no se pierde el tiempo la justicia. Pero ojo, el hombre de Atapuerca ha llegado a decir, amigos, ha llegado a decir que en Cataluña no va a haber referéndum. Cuando estos paniaguaos, estómagos agradecidos, directamente abren la boca, pónganse ustedes a temblar. Escúchenlo a señor Óscar Puente. Siempre que hemos hablado de que en Cataluña se vote, hemos hablado siempre de marcos de convivencia. Ya no sé cómo decirlo. Nosotros no vamos nunca a apostar por una votación de la que dependa una ruptura. Y esto hemos sido clarísimos. No sé ya de qué manera decirlo. Votar marcos de convivencia, votar estatutos, votar reglas que nos permitan convivir, eso entra dentro de lo que nosotros siempre hemos defendido. Hubo un estatuto que nosotros defendimos, que fue aprobado por un 76,4% de los ciudadanos de Cataluña y que el Partido Popular, después de una campaña feroz, impugnó, llevó al Tribunal Constitucional y, como he dicho, de aquellos polvos, pues algunos de los lodos que vivimos después. Nosotros estamos en esa idea. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Y lo sabe Esquerra, lo sabe Juntsi, lo sabe todo el mundo, lo sabe toda España. Y lo sabe Cataluña. Claro que lo sabe toda España. Sabe cuál es la postura del Partido Socialista, que es el responsable de ese estatuto infecto, que precisamente lo provocó lo que ha provocado. Y ese estatuto infecto lo trajo el señor Zapatero, que le dijo a Maragal que iba a aprobar cualquier cosa que viniera directamente de Cataluña. Y ahora nos estáis trayendo la amnistía y la ruptura constitucional y nos traes el referéndum porque lo habéis pactado. Y dices, pero ¿cómo puedo decirlo y no me creéis? Pero si es que a ti ya no te cree nadie. No te cree ni tu madre, ni tus hijos, ni tu mujer. No te da vergüenza. O sea, que eres una risión de hombre, que no te cree nadie, Puente. ¿Cómo te van a creer? Con las cosas que dices. Pero hoy tenemos un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Ojo, atención. Ese informe confidencial del CNI que habla de los nesos de unión de la droga en Marruecos con la Casa Real o posibles nesos de unión de la Casa Real con la droga en Marruecos. Hasta tal punto, amigos, que ahora mismo la DEA ya investiga el desvío de droga, de cocaína, que ya empieza a dejar de entrar por Galicia y está entrando por Marruecos. Atención, que justo cuando la DEA empezara a investigar la entrada de cocaína por Marruecos, Marlás, ¿sabe lo que hizo? Acabar con los grupos de élite. Atención, ese informe que vamos a ver va a ser determinante. Y ojo, que también el próximo miércoles va a haber una gran tractorada y se prevé que los tractores entren en Madrid. La revolución cívica empieza y Moncloa se cae a casos mientras Sánchez, amigos, huye de la realidad.